Mi novia, por ejemplo, que maneja Instagram, me dice que no me cuentan las cosas para no asustarme. Para no asustarme no me asusta, pero para no ponerme nervioso. Sí. ¿Pusieron tu dirección en Twitter? Sí. Diciendo que había quien va a buscar. Ajá. Para quedarme atropado. Sí, sí, sí. Sí. Mira vos. Es muy fuerte. A ver, yo vi un planta baja a la calle, ¿eh? Sí. Abrí la ventana de mi casa y se ve todo. Pero igual no me preocupa. A ver, no me preocupa. No, no, es un dato político, no es personal esto. No, no, y además creo que hay un componente psicótico también de toda esta gente, ¿viste? Que vos decís algo y después ellos lo resignifican o lo reinterpretan como si se lo estuvieras diciendo personalmente a ellos. A mí me lo hicieron ahora, ¿eh? Hace dos meses. Luis Gazulla es un service que trabaja en La Nación Más. Publicó la foto de mi casa, el valor, la escritura, la consiguió. La consiguió de manera que la consigue un servicio de inteligencia y toda esa cosa. Y la hicieron también, pero no me amenazó. Simplemente puso eso. Si me amenazara lo hubiera ido a buscar. Pero en el caso tuyo sí, o sea, ponen la dirección y te amenazan. Bueno, quiere decir que hay algunos indicios de ese tipo ya en Argentina. ¿Sí? A ver, creo que la derecha española, tal vez por su ligación histórica con el farangismo, es como un poco más creíble en esos términos, ¿no? Acá son más cachivaches, me da la sensación. Y no hablo del PRO, obviamente. Hablo de los que están a la derecha, de hecho. Sí, sí. Son más cachivaches, tienen una lógica, ¿viste? También, está muy bueno el libro este de por qué la rebeldía se volvió de derecha, por qué hace un análisis genealógico de cómo es que la incorrección política y la agresividad se transforman en una característica de la ultraderecha. Y su autor, que siempre me olvido el nombre, el apellido, me acuerdo que se llama Pablo, pero seguramente si alguna gente está escuchando que no lo va a saber, porque no lo va a saber ahora al aire para recomendarlo el libro, que es muy bueno, dice que los grupos de ultraderecha arrancan en principio como sectores foristas, digamos, de los gamers, ¿no? De los juegos estos de internet. Al principio, en el 2000, 2001, 2002, que aprovechando el anonimato empezaron a usar un poco la ironía y un poco el sarcasmo para decir cosas que eran barbaridades. Y que de a poco se fueron liberando y fueron confundiendo, digamos, la frontera entre la ironía y la realidad y fueron diciendo cosas cada vez más fuertes hasta llegar a decir verdaderas barbaridades. Bueno, entonces, pasa hoy también con la ultraderecha en la Argentina, que tomó un poco esa lógica. Hablaba con una amiga la vez pasada que me decía, son como los nerds que fueron castigados en los 90, que un día recibían bullying en los 90, y de repente reaccionaron violentamente y de manera agresiva contra todos los que sentían que los molestaban, digamos, ¿no? Creo que hay una cosa, en la cosa, en su mundo de las redes sociales, en su mundo de los lugares más oscuros, digamos, de los foros de gamers, a veces pasan y pasaban, más que nada antes estas cosas, que después al trasladarse a la política, en lugar de moderarse o de tomar una dinámica propia, vuelven a utilizar esa vieja dinámica, o esa dinámica que por ahí tiene, entre comillas, cierta legitimidad en el ámbito de los juegos, al ámbito de la formalidad política, y eso es lo que hace que para gente de tu generación, incluso de la mía, sea incomprensible cómo determinadas barbaridades pueden pasar como si no se estuviese diciendo nada grave, ¿no es cierto? Bueno, tiene que ver un poco con esa mezcla, digamos, de identidades que en los últimos meses barra años se viene dando. Te lo recomiendo el libro de Pablo, que se llama ¿Por qué la rebeldía se volvió a derecha? Pablo Stefanoni. Stefanoni, ahí está, siempre me olvido el apellido, le pido disculpas si se entera de mi amnesia, pero la verdad es que creo que analiza bastante bien, y mucho mejor de lo que me estoy diciendo yo, la genealogía de esta característica africana.